Más daño que beneficio pudo haber traído la actitud irreverente por la que el juez hizo un llamado de atención a Robert Castello, testigo de la defensa en el juicio al expresidente Donald Trump por presunta falsificación de registros comerciales en Nueva York, según expertos como el abogado litigante Jeffrey Jacobovitz. El comportamiento del testigo fue muy poco común y el juez podría haberlo encerrado durante 24 horas, pero decidió no hacerlo. El testigo es un abogado con mucha experiencia en Nueva York que ejerció allí tanto en el Distrito Sur como en la práctica privada y ciertamente debería saber cómo comportarse en una sala del tribunal. El caso que continuará la próxima semana cerró sin testimonio del acusado, quien por lo pronto debe abstenerse de comentar el proceso por una orden de silencio establecida por el juez. No tienen caso, no hay crimen. Trump está acusado de 34 delitos y aunque el jurado, integrado por 12 civiles, evalúa la evidencia para cada acusación separada, Jacobovitz explica que los cargos están de alguna manera entrelazados. Son cargos por delitos menores que se elevan a delito grave debido a los estatutos de interferencia de la ley electoral, tanto de Nueva York como federales, y se trata de registros comerciales que fueron mal utilizados. De manera realista, van a declarar lo culpable de 34 cargos o de cero, o podría haber un jurado en desacuerdo. Este último escenario de jurado en desacuerdo provocaría que el caso se inicie de nuevo con la elección de un nuevo jurado, lo que típicamente sucede un mes después de cerrado el primer juicio. Ángela González, Voz de América, Nueva York.